Como parte del plan de estudios tanto de la maestría como del doctorado en ciencias del derecho, 27 alumnos y 5 maestros de la Facultad de Derecho de la UAS viajarán a España para realizar una estancia académica de un mes y participar en un congreso internacional sobre derechos humanos y derecho constitucional. Gonzalo Armiente Hernández, coordinador de la unidad de estudios de posgrado de la Facultad de Derecho de la UAS, dijo que con este tipo de actividades académicas, los estudiantes y maestros de esta casa de estudios se vinculan con las universidades más importantes del mundo, como es el caso de la Universidad de Salamanca, España. Son alumnos becados, todos los que van al congreso, porque nuestro programa está dentro del padrón nacional de posgrados de CONACYT y son becados, les dan una mensualidad como beca y esa beca, pues ellos ahorran dentro de la beca para hacer esta estancia. Añadió que en esta ocasión la estancia y participación en los congresos sobre derechos humanos y derecho constitucional serán más nutridas porque se ha hecho un acuerdo entre la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Juárez del Estado de Durango y viajarán también como parte de la comitiva un grupo de maestros de esta última institución. La estancia consiste en que van a iniciar el 6 de noviembre con la estancia haciendo una visita a la biblioteca de la universidad, les van a dar un número para que puedan consultar toda la bibliografía, que es una biblioteca muy impresionante, de miles de volúmenes. Y de allí ya entonces se les nombra un tutor que es el que los va a guiar en el desarrollo de la tesis de investigación. Armiente Hernández destacó que para la realización de la estancia y la asistencia al Congreso Internacional de Derechos Humanos, la Universidad de Salamanca no le cobra a los estudiantes de la UAS gracias a los convenios que existen entre ambas instituciones. Universidad Autónoma de Sinaloa